agregar el botón de whatsapp a en este caso a mi fanpage en facebook lo primero que vas a hacer es irte al icono de páginas eliges la página en este caso yo voy a elegir la página comer rico y aquí tienes la opción que dice agregar botón aquí vamos a aquí donde dice agregar botón y vas a elegir cualquiera de los botones el que tú vas a elegir es el que dice whatsapp y vas a ponerle allí donde dice configurar número de whatsapp vas a escribir el número de whatsapp aquí 9 en mi caso este es un número que yo estoy escribiendo y le das donde dice enviar código de esa manera te va a llegar un código y el número de tu whatsapp se va a agregar automáticamente en el botón que tú tienes en este momento en tu fanpage yo le voy a dar como este número yo ya lo tengo asociado por eso me sale este pequeño error pero a ti no te va a salir el error porque tu número estoy seguro que no lo tienes asociado yo les voy a mostrar aquí cómo es que yo ya tengo asociado mi número en mi página ver aquí le vamos a dar como donde dice ver como visitante de la página para que ustedes vean cómo es que va a quedar miren así les va a aparecer a ustedes en su página el botón de whatsapp cuando el cliente de clic en el botón de whatsapp automáticamente les va a abrir la aplicación de whatsapp en a ellos para que se puedan comunicar directamente desde whatsapp contigo así que espero que agregues tu botón de whatsapp en tu página web para que tú de alguna manera puedas tener una mejor comunicación con tus clientes gracias y que dios te bendiga para que tú de alguna manera